¡Suscríbete al canal! ¡Vos sabés dónde tenés que venir! ¡La pelota busca al jugador puede ser! ¡Claro! ¡No! ¡Pero en esta! ¡Aca! Agachado Mirás en la basura esa, viste? Si, ahí Ahora, corre todo por la parada, así ¡Mirá! 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 ¡Oh! ¡WaWay! ¡Dale! ¡Mirá! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Terrible! ¡WaWay, Julie! Si, amigo ¡Dicas! ¡Oh! 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 Tengo que hablar, boludo. Tengo que hablar, amigo. ¡La puta que me repario! ¡La flash de mierda! ¡Esa no me va a arranjar la garraza! ¡La puta que te repario! ¡Hay uno medio encima! ¡Guau, güey, amigo! Pero está bien carrosa, ¿no? ¡Está mal! ¡Está mal! ¡Está mal de mierda, boludo! ¡Está mal! ¡Mira esta flash! ¿Esta flash la tienes que prender de mí? ¡Esta es flash, no está humo! ¡Está mal! ¡Está mal! ¡No se llama! ¡Esta es flash! ¡No se llama! ¡No se llama! ¡Me voy a mostrar cuál es la digita tensa, bro! ¿Me escuchaste? ¡Me voy a mostrar cuál es la digita tensa, bro! ¡Abrite de nuevo, puto! ¡Me voy a mostrar cuál es la digita tensa, bro! No me trocas con Ligre Ligre vs Ligre, no me trocas Bro, lo que me entiendes La concha de tu Terman Hacete el sota conmigo Hacete el sota con la Ligre No, 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 no No, 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 no Como Ligre? De uno? Oh! Oh! Ya esta Es nuestro